Bueno voy a dar mi top 4 con estos jugadores que me aparecieron en pantalla en su prime cada uno obviamente Yo en el puesto número 4 pongo a Marcelo Moreno Martins que no le alcanza para estar todavía en el top 3 Mucho menos 2, puesto 4 Marcelo Moreno Martins, delanterazo sin duda alguna Puesto número 3 pongo al Pipa Higuaín, el Pipa Higuaín un delantero terrible Pero la verdad siento que erraba mucho gol y que no era el determinante que tenía que ser En el puesto número 2 pongo a Oscar Tacuara Cardoso, este señor el paraguayo en su prime era un animal, era un mini Braimovic, era una bestia completa la verdad Y en el primer lugar sin duda alguna Paolo Guerrero, no tiene punto de comparación Paolo Guerrero era top mundial de Europa cuando estuvo jugando en la Bundesliga Uno de los jugadores más excelentes que he visto desde mi infancia hasta su veteranía Lo pongo en el número 1 a Paolo Guerrero, deja tu top, no olvides dejarlo en los comentarios Si vas a hacerle dúo o pegarlo, te espero